Hola, bienvenidos a mi canal, soy Dami y continuamos con el que va a ser el último episodio de Tidicon Racing. Vamos a entrar ya en esta tierra del futuro. Primera carrera. Avioncitos, que bien. Se me da tan bien esto. Bueno, se me da mejor que el otro ese que va por el agua y que rebotas como un balón de playa. Eso también he de decirlo, pero bueno. Espero que no tengáis muchas expectativas porque yo no las tengo. Ya que es el último, pues es más difícil. A ver si engancho a este. No, no le llega. Es que eso del imán, yo creo que cuando lo coges así de primeras, va como muy mal. Tienes que pillar más. A ver si me funciona este atajo. Bien, no me he chocado con la pared. Que tarda en aprender a no chocarme con la pared. Ay, quería eso. Guarro. No le doy. Creo que no le he dado, vaya. Vale, voy segunda. Oye, qué sorpresa. Uy. Era mucho pedir darle. Vamos. Que no se aleje, que no se aleje. Es que no me funciona el imán, de verdad. Tienen que estar más cerca, pero qué sentido tiene si están más cerca. A no ser que coja más globos de ese mismo, entonces sí, tendrá más potencia, pero... Si puedes coger uno... Uy. Casi se te cae la gorra, Didi. Si puedes coger uno cada... Cada vuelta, pues... Vamos. Didi, por favor. He saboreado el primer puesto durante un instante. Venga, vamos a ver. Ay. Ay. Venga. A ver, otra vez el imán. Es que siempre se da con eso. Es que... Ahora sí. Bien. Vale, me he acercado un poquito. Lo suficiente para no poder coger la velocidad. Vale, vamos por aquí. A ver... No. Uy. Uy. Vale, podía haber sido peor. Podía haber sido peor. Todos lo sabemos. Ah. No. Didi. Por tu padre. Vamos. Bueno, segunda. Segunda. Tampoco ha ido tan mal, ¿eh? Venga, esos siete puntitos. Muy bien merecidos. Segunda carrera. Aquí ya me dejan usar coche. Vamos allá. Vroom, vroom. Ah, sí. Una estupenda salida. A ver, ¿quién quiere probar un cañonazo? Uy. Tú misma. A ver. Es que tengo que tener cuidado porque como aquí se va más rápido y hay más curvas cerradas, tengo que saber en dónde soltar el acelerador. Cuando uso turbo, porque entonces se va más rápido. Y cuándo no soltarlo. Porque me puedo estampar por ahí. O salirme de la pista o yo qué sé. Oye, estamos todos muy pegados aquí, ¿eh? Eso no es bueno. ¡Uy! Qué mal puesta está esa esquina. ¡Uy, que nos abducen! Me gusta la musiquita. Bueno, la musiquita de... de todo el... de todo el juego. Está genial. ¡Toma! ¡Vamos! ¡A ti! ¡Jujujú! ¡Uy! Me he raspado la cabeza con el techo. ¡Me pica la nariz! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Oh, primera! ¡Segunda! ¡Jujujú! ¡Es que están todos pegados! Te disteces un momento y acabas último. ¡Oh! ¡Vamos! ¡No te caigas, Didi! ¡Qué chulo! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! Aquí a veces se quedan atascados algunos, como bugueados. Pues mejor para mí, ¿no? Si eso pasa. Venga. Turbito. Así. Por aquí. Otro. ¡Uy! Vale, no he cogido el otro turbo. El globito azul, pero bueno. ¡Vamos, dale! Gira. Gira. Turbito. Bien. ¡Uy! Pensé que no llegaba. He quedado ahí con la ruedita de atrás. ¡Vamos! Quiero esto. Velocidad. ¡No te choques, Didi! Es que quiero apurar en las curvas y... Y se me olvida que está esa esquina ahí. Muy mal puesta. ¡Vamos! ¡Vamos, Didi! ¡Que ganamos! ¡Vamos! Ciérrate aquí en la curva. Que no pase nadie. Bien. Sabor de la victoria. Nueve puntitos. Y me coloco primera. Venga, la tercera carrera. Aquí también puedo usar coche. A ver qué tal se me da. Muy bien. La salida muy bien, de momento. Platanitos para mí. Uy, el turbo. No lo he cogido. Bueno, a ver. A ti. Porque estabas en medio, simplemente. No es que tuviera nada contra ti, salvo que estabas en medio. A ver. Velocidad, por favor. Eso es. Quitaos de mi camino. Me encanta. Más velocidad. Sí. Aquí os dejo esto por medio. Más platanitos. Uy, ese no lo he pillado. Pero pillo este. Adiós. Platanitos. Ajá. Me quedan dos para los diez. Cuando tienes diez, supuestamente, vas un poco más rápido. Pero vamos. Tampoco estoy por si es segura. Vale, ya tengo diez. Supongo que sí, que estoy yendo más rápido. Vamos. Dejo esto. Turbo. Uy. Muy bien. Muy bien, Didi. No mires atrás. Tú solo sigue. Uy, que nos viene el pollo este. Vamos. Dejarme pasar. Que voy con prisa. Dejarme pasar. Quitaos de en medio. Ojo, que reñido está esto. Quiero el turbo, ¿eh? No os metáis. Así. Y quiero este también. Así que no molestéis. Vamos. Voy a pillar esto. No va a ser que me lancen algo. O yo qué sé. Vamos. Así. Este también os lo dejo por ahí. Me cubro. Dejarme en par. Uy, ese no lo he pillado. Nunca lo pillo. Me da mal. Vamos. Que ya es el final. Ya es el final. Bien. Otra victoria. Otros nueve puntitos. Y sigo primera. Vale, la última. Aquí ya avioncitos. Era de esperar. Si es en el espacio y tal. Tienen que hacerte volar. Agradezco mucho que no... Que no haya el del agua. De verdad lo digo. Sube para arriba. Que tenemos un turbo. Así. Eh, ¿dónde vas? Uy, no le he dado. Subimos. Se estampa contra las paredes. Yo aquí prefiero. Pillar esto. Cubrirme. Porque están disparando. El turbo no lo he cogido. Pero bueno. Cojo este. Le damos. Me cubro. Y atravesamos eso. Porque más de una vez me ha pasado. Que me han reventado. Ahí a mitad camino. Ey. No corráis tanto. Jolín. Jolín. Yo quiero ir primera. Dejarme ir primera. Bueno, voy tercera. Ahora ya me contento más. Baja. Tube. Se quedan como un poco atascados ahí. No se les da tan bien como a mí. Muajaja. Fíjate, a mí se me dio tan bien. Vamos, turbo. Cúbrete. Así. Vamos a pillar esto. Y lo dejamos por aquí. Más velocidad. Me cubro. Es que no sé qué coger a veces. Que se están muy lejos para dispararle. Así. Más rapidito. Baja. Sube. 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 Sí, es con que. Hombre, mi amigo con que. Hoy no has bebido de más. A ver. Más velocidad. Me cubro. Y por el túnel. Oye, con que. Vas muy rápido. Estás pasando del límite de velocidad, eh. A mí que ha echado algún trago. Vamos. Bien. Segunda. Pues me conformo, oye. Siete puntos. Y para el caso, acabo primera. Y ahí está mi trofeo de oro. Lo añadiré a mi colección. Mira que es feo el condenado. Es que siempre lo tengo que decir. Pero bueno, es de oro. ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno, pues hasta aquí esta miniserie. Muchas gracias por verla. Por ver los episodios. Y por ver la serie entera en sí. Muchas gracias. Dadle a like si os ha gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.